Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la mañana de este sábado 16 de septiembre de 2023. Honduras sigue en lista de países productores y tránsito de drogas. Presidenta Castro inicia hoy gira que la llevará a Cuba y Estados Unidos. Capturan al gatillero que amenazó a conductor de rapidito en San Pedro Sula. UPS cargo hizo su último vuelo a Honduras. En el campo internacional, llega a Libia ayuda humanitaria de la OMS para 250.000 personas. Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, es extraditado a Estados Unidos. En deportes, Ancelotti, Bellingham no perderá la cabeza si se habla bien de él. Paris Saint-Germain pierde, Mbappé no basta. Es todo por ahora, siguen informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.